Música I'm still in love with you And all I can do Música Maldito ya que tengo que ver Con broche de oro llega a su culminación El Teatro del Pueblo de la Feria de Cuernavaca 2010 presentando a Patti Cantú Música Promocionando su sencillo Clavo que saca otro clavo Y con un aforo muy nutrido de gente que disfrutó De su presencia, Patti Cantú Interpretó temas como Afortunadamente No Eres Tú, Déjame Ir No Fue Suficiente, entre otros de sus éxitos Música Música Amor Que conveniente situación Me has conformado el corazón Con las mirajas de tu amor Música 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 Preparando su próxima presentación en el Teatro Metropolita en el 11 de marzo Patti Cantú Patti Cantú demostró por qué ha sido una de las cantantes mejor posicionadas Exitosas y vendidas de este 2010 Amigos de Mundo TV y de 96.5 Yo soy Alex Álvarez Estamos en el cierre de la Feria Cuernavaca 2010 Vamos a ver cómo transcurre la noche en este concierto de Patti Cantú Yo soy Alex Álvarez con imágenes de Salvador García Mírate, por eso escúchate Que horror ya cállate Tus libertos no sirven conmigo Yo no sé Quien te haya dicho que Tu estrategia funciona No, no, alguien sálvame Tu, no quiero un hombre de cuenta Tu, no busca alguien perfecta Tu, no, quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me intoxique con amor el cuerpo Que bendicies con cada verso Me enamore hasta los huesos Tu, afortunadamente no eres tú No sé cuántos甚麼 No se cuantas pocos que No sé cuántos locos llevo No sé cuántos blocos llevo No sé cuántos locos llevo And all I can do